El Banco Centroamericano de Integración Económica ha confirmado a los representantes de la Comisión de Transición del nuevo gobierno que un crédito por 250 millones de dólares que estaba previsto para la NE está en suspenso debido a que no se cumplió con la escisión de la Estatal de Energía en tres empresas y están a la espera de que se cumplan las medidas. Es sumamente compleja. En la reunión del BESI vimos cómo el préstamo de 250 millones de dólares que el BESI tenía para poder ayudar a la situación financiera fue parado, no fue desembolsado y obviamente nos tocará hacer decisiones muy difíciles el próximo año con relación a la NE. El Fondo Monetario Internacional también suspendió las negociaciones con el actual gobierno porque no se terminó de aprobar el decreto para partir en tres empresas la NE.